Hola, soy Daniela López Álvarez y bienvenidos a Sabías Qué. El día de hoy conoceremos unos datos importantes acerca de la Biblia. ¿Sabías que septiembre es el mes de la Biblia? Debido a que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. San Jerónimo fue el hombre que dedicó toda su vida al estudio y la traducción de la Biblia. ¿Sabías que la Biblia se escribió en tres idiomas? Hebreo, arameo y griego. San Jerónimo fue quien tradujo la Biblia al griego y luego del arameo al latín. ¿Sabías que la Biblia está compuesta por 73 libros? Al Antiguo Testamento le corresponden 46 y al Nuevo Testamento le corresponden 27. ¿Sabías que la Biblia se empezó a escribir en tiempos de Moisés? Aproximadamente 1300 años antes de Cristo y esta se terminó de escribir antes de morir el último apóstol, San Juan, unos 100 años después de Cristo. ¿Sabías que el único autor de la Biblia es Dios? Él fue quien inspiró a profetas, sabios, poetas y apóstoles durante 14 siglos para que dentro de estas líneas de la Biblia no escribieran ningún error espiritual. ¿Sabías que en el Apocalipsis es la revelación de Jesús a San Juan acerca de los acontecimientos futuros de que el mal siempre perseguirá al bien? Sin embargo el mal será castigado y al final sólo el bien triunfará. Dios vencerá al mal. ¿Quieres conocer a Dios y saber lo que Jesús significa para nosotros? Te invito a que leas la Biblia. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de de la Biblia. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?